Las flechas narcóticas o flechas tranquilizantes son las que nos ayudan a hacer dormir a las criaturas que queremos tamear o a otros jugadores Pero ten en cuenta que hacen menos daño que las flechas de piedra Así que no las usen para matar No, 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 por favor mata al joven Y se hacen muy fácil y rápido Para fabricarlas vas a necesitar narcóticos Que para hacerlos narcóticos vas a necesitar carne podrida Que es carne podrida, si quieres un tip para poder conseguir mucho Metes toda la carne que vos tengas La carne normal dentro del inventario La dividís toda Y así se va a vencer más rápido Una maniobra de pinza, como aquel día en la Habana Bueno, carne podría, además, narcoherries Que si querés también muchos narcoherries Te recomiendo que veas mi video de la huerta O también podés ver el top 10 para empezar en ARC Donde te voy a decir con qué dinosaurio farmar rápido muchas vallas Ojo Y si estás en aberration también podés aprovechar los hongos acérvicos En fin, una vez que haces los narcóticos Se los sumas a las flechas de piedra Que las flechas de piedra son muy fácil Las haces con dos de paja, dos de fibra Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Y un chilex Bueno, listo, ya tenemos hechos las flechas narcóticas Que es lo que quedaríamos Pero te cuento que las flechas narcóticas las vas a poder usar Con el arco, la ballesta y el arco compuesto Pero, 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 esperá Antes que te vayas ¿Quieres conocer más flechas que te pueden llegar a ser útil? Suscríbete primero Y ahora, vamos con las flechas Las flechas extras que te traigo Te las voy a dividir en dos categorías Por un lado, vamos a tener las flechas que podemos hacer en ARC de PSO Consola Esas son, por ejemplo, la flecha de metal Que es una flecha más avanzada que la flecha de piedra Porque lo que va a hacer es más daño Y además la parte más importante es perforar las armaduras de metal Así que para el PVP, importantísimo Tener en cuenta que solamente lo vas a poder usar con el arco compuesto ¿Y cómo le vamos a construir estas flechas de metal? Mete dentro del fabricante Tres pajas Son unos depravados Tres fibras Tres lingotes de metal Uno de cemento Y un polímero Ahora te voy a hablar de las famosas flechas de fuego Estas flechas las vamos a usar para poder quemar al oponente o a la criatura Cuando vos los quemas, va a generar como si fuese el sangrado más o menos Que te hace daño a la larga con el tiempo Y ten en cuenta, como un dato útil Que mientras más grande el dinosaurio, más daño le hace Y si es carnívoro, más todavía Así que para los Rex y todos esos, es un buen arma Eso es lo más malvado que podría imaginar Hay un tema de todas maneras con estas flechas Que solamente lo vas a poder utilizar en Ragnarok, en Skorchef, en Valguero y en Crystal Ives Porque estas flechas se hacen con una flecha de piedra con las otras Y con un recurso que se llama propulsor El propulsor, ¿cómo se hace? Dentro del mortero, igual que los narcóticos Y con uno de sulfuro, uno de cactus y uno de aceite El aceite está en todos los mapas Pero el cactus y el sulfuro solamente están en los mapas que te dije hace un rato Ahora te digo la otra categoría que muchos la deben haber estado esperando Que son las flechas que sirven para Ark Mobile Son dos La flecha de Dodo, que escuchá para qué sirve Sirve sobre todo para los Quetzal o para los Tapehara o todos estos dinosaurios Que cuando los Taka huyen Porque una vez que le pegás con esta flecha a alguna criatura Esa te va a ni atacar Lo vas a hacer con una flecha de piedra Con una pluma de Dodo Y con un polvo potente Esto parece raro, pero... ¿A quién soy yo para cuestionar la obra del Todopoderoso? Y para el final, pero no lo menos importante Tenés para hacer la flecha tóxica Esta flecha la vas a hacer para poder dormir a tus contrincantes O a las otras criaturas Que tiene diferente a una narcótica o la tranquilizante Que esta además de generar el mismo daño Va a generar un poquito más de narcótico Quiere decir que va a dormir más rápido al oponente Va a dormir bastante más rápido El doble de rápido o más que la otra Esto es así porque se hace con Una flecha de piedra, dos polímeros y cinco biotoxinas ¿No sabes cómo se buscan las biotoxinas? Yo en otros videos te lo explico Suscríbete y atenta el canal Tené en cuenta que estas flechas no se arruinen con el tiempo Por lo tanto, son mejores en ese sentido Que el darle impactante Además, que a comparación de las otras flechas Tiene mayor velocidad de disparo Ojo con eso En fin, si llegaste a estar acá Te felicito y te agradezco por haberte quedado acá Y te cuento que todas estas flechas Se pueden usar debajo del agua Aquí son una diferencia con las armas de fuego Las armas de fuego tampoco las conoces O no sabes cómo son Te las enseño en otro video también Así que quédate en el canal Que yo te veo en el próximo video A explícarte un poquito más de eso Nos vemos Chau 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 chau